Un poco en esa botella, pero no al agua, allá adentro Este es mirando para allá Este es para mi sola ¿Qué me es bebe? ¡Mmm! ¡Ay, qué hermoso! Tome, papi. Papá, mira. Tengo todo listo. Papá. Mati. Está pegado. Mati. Mira, ahí está. Hola. No te venga. Toma. Toma agua. No, ya iré a la leche. Oye. ¿Eres papá? ¿Es papá? No, se está viendo la chila. No, 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 no. No, 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 no. Miren, allí está mi daddy. Es un científico de historia de los alemanes. Quizás se la haya visto. ¿Abre la botella esta? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hizo? Abre la botella cuando veía. ¿Te vas a dar un pañito? No, no, no. No, 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 no. No he visto a Bebecahuata. ¿Por qué preguntarle a Aldo el Halcón? Llamenos todos a Aldo el Halcón. Digan... ¡Ki! Hola. 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 ¿Lo has visto? ¡El tanero! Hola. 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 A ver, ¿quién lo tiene? Pásame. 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 ¿Qué te pasó? ¿De quién es, señor? Ya, pues. Quítaselo. Sí. Pásame. 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 Qué miñito. mi bebé preciosa oye creo que los días estaban como la tía creo que se fue el día límite la semana pasada el día domingo no se la abrió pero no hacía tu alice el día límite se fue a la mañana a la punta de trascas se lo dejaron donde llamó la tía y le dijo que estaba ¿nublado? no bonito si el domingo vio, si el domingo se bañaron andan todos por allá andan la Romina andan la tía Tita andan la tía Leni con los cabros ven, ven, ven y la Leni la Leni chica estuvo allá un ratito que te pasa la Claudia también que estuvo allá y cantó pero ni por casualidad le dijeron de invitación que más le tiró? ¿Qué te pasó? ¿Qué es mi ñiñito? ¿Qué es mi ñiñito? ¿Qué es mi ñiñito? ¿Para qué te ve ahí? No viene la cara, viene la cara ¿Se acuerda tú en Dios? ¡Mu-mu-mu-mu-Mu-mu! ¡Qué pedazo de mierda! ¡Mu-mu-mu-mu-mu! Vamos a vamos a la olla Sí, más rápido. Sí, más rápido. Sí, más rápido.